De mañana Mira tenemos un sondeo Un sondeo de opinión ¿Cuál método de votación prefiere usted? ¿El manual o el automatizado? Así que vamos a Vamos a pedir a la gente que también Nos haga el feedback Después del sondeo a través del teléfono Así que vamos a ver el sondeo Adelante Arismendi Claro que sí Automático Más rápido y además van los avances Vamos avanzando a través del automatizado Automatizado Porque está más avanzada la ciencia Es mejor así Porque nos vamos como para la parte Para la parte de atrás, para vivir el pasado Bueno el automatizado ya es algo Más moderno Creo que sería más correcto Manual, porque es mejor Si no hay trampa Ahí no hay trampa No me gusta manual El manual ¿Por qué? Bueno, porque ha sido mejor O sea, no tengo mucho conocimiento Pero yo prefiero el manual Bueno, debe ser manual Porque se ha comprobado que ha existido algunas fallas Que todavía es un experimento El voto automatizado Creo que para salvaguardar Todos los intereses de este país Y para que los partidos políticos estén conformes Todos Puede Volver o seguir con el voto manual Porque hay Hay que garantizar la estabilidad y la paz ¿Qué voto yo prefiero? ¿Cómo lo prefieren más votar? ¿Manual o automático? ¿Automático? Entiendo que mejor El manual ¿Por qué? ¿Cuál es más fácil para votar? Es automático ¿Por qué? Ah, porque es mejor Sí Es mejor el voto El manual es mejor ¿Por qué? Porque ahí no hay Como no hay trampa Una trampa muy grande Me dicen a Leonel El manual ¿Qué es más fácil y mejor para uno? Me gustaría el manual Siento más seguridad en el voto manual Eso es como que era un robo Porque dice El automático lo inventó Leonel Y ve como lo Y le enseñó a la gente de los trucos Y mira Lo que le hicieron El manual ¿Por qué es más Es más Correcto? Ninguno de los dos ¿Eh? Ninguno de los dos Porque no me interesa El manual Antes no se armaban esos shows Cuando era el voto manual Ahora con el voto electrónico Siempre hay un fallo Un déficit Yo quiero el manual Ah, porque ahí hay menos fraude Automático ¿Por qué? Oye, ¿cómo que por qué? Porque es más fácil Bueno, para mí es manual Porque hay demasiado La tecnología está demasiado adelantada Y con estos trucos que se hacen Ya tú sabes La gente se siente engañada Y más esa gente de los campos Manual, manual ¿Por qué? Así no hay joya con nadie Todo el mundo se siente feliz manual Porque después buscan una contraria Ah, que fue por esto Fue por lo otro Manual, ahí nunca hubo problema manual Ah, automático A mí me gustaría Sí ¿Por qué? Un encuentro más seguro Y más rápido Ok Manual ¿Por qué? Porque es mejor No hay trampa Automático Más cómodo Se siente más seguridad Bueno, ustedes vieron ahí La respuesta de la gente ¿No? Se parece a los vehículos Automático para el pueblo Y de cambio para las lomas 13 personas dijeron Que prefieren el voto manual 9 personas dijeron Que prefieren el voto automatizado Y una persona dijo Que ninguno Ahí está Mucha gente Un adiós Un universo grande 23 gente El Centro Económico del Cibao Hizo esta pregunta A la gente En su última encuesta Y terminó 48-48 Hubo un empate ahí O sea que Hay una Mira Después que la Junta Estableció Bueno Hace recientemente El propio presidente De la Junta Reconoció Que Que hubieron debilidades Respecto al horario No se corrigió El tema del horario Que se suponía Debía de cerrar A una hora Y luego Que votar el último En cada lugar Era que iba a empezar El conteo O la presentación De los Como está en la llamada Francis Ahí tenemos Vamos a ver Aló Buenas Buen día Buenos días Adelante Amado a usted Buenos días El Pulvio Buen día El Gerjani El jurisconsulto Sócrates Da pena Que algunas personas Como esta periodista Locustora Joaquín Hablen de Del voto Antiguo Del voto Manual Cuando son personas Que deben dominar El conocimiento Y aconsejar Si un misil Se lanza Por GPS Si alguien Lo hackea Fue fallo El que lanzó El misil Entonces Lo que es igual No es ventaja El voto Automatizado Debe elegir ¿Por qué? Porque los otros Si tienen sus capacidades Que defiendan El asunto Ya la siembra Es automática Las observaciones En satélites Que permiten Que se Que se prevéa Lo que va a suceder Eventualidades Que antes Se creían Que eran imposibles Y ya son posibles Gracias a la tecnología O sea Volver A largo Es estúpido Ayo yo Gracias por tu llamada Profesor No sea tan duro Necesariamente No pero ella tuvo Además de que tú Tu dices un dato De que el centro Dio 48 48 48 Porque Lo que la gente Elija No tiene nada que ver Eso es su gusto Tú sabes que sucede Que todavía Para este Para nosotros Esto es un Proceso Que está en curso Ojalá que lleguemos Al entendimiento Pero La propia máquina Tenemos otra llamada Adelante Manual o automático Como usted Prefiere el voto Fíjese Realmente Debemos Entender Que El voto Electrónico Ha jugado Un papel Automatizado Sí Automatizado Porque son diferentes En la fila En todo Pero que resulta Que El nivel de trampa Que tiene Quienes lo manejan El vicio Que hay Es un periodo La garantía A que el pueblo Dominicano Los ciudadanos Sentemos en la casa Esperar un resultado Honesto Gracias por su Ok En un país Donde tuviésemos Un régimen De consecuencia Que usted vaya A la cárcel Por la adopción De la ley Es otra cosa Otra cosa Por lo tanto El dominicano Necesita En este momento Histórico En lo electoral Que el voto Le sea contado Voto a voto Porque acabamos De pasar Por una Por un trauma Que todavía No nos hemos Liberado No sabemos Lo que pasó Se ha mutilado El partido Más grande De la República Dominicana Por lo tanto Un conglomerado Político Que si importa La sociedad Sin embargo Los problemas Que estamos teniendo Son mayúsculos Entonces Debemos entender Que en este momento Un voto Electrónico Lo que puede traer Es una poblada En el momento De hablar con duda Cualquier resultado De lado y lado Nosotros necesitamos Contar los votos Voto a voto Que donde hay 10 No una cosa física Que usted no la vea Tony ¿Es cuánto? Dígame Gracias Recuérdate Que el voto Automatizado Te permite Hacer el conteo Manual Y hacer la correlación En correlación A la cantidad De electores Y la cantidad De personas Que votaron En este caso El propio PLD Y es lo que Fulio planteaba Hace unos minutos Ha manifestado Que debe hacerse O debe implementarse El voto Automatizado Con el conteo Manual Del 100% Ahí En el sitio ¿Sabes? En el colegio electoral Y de ahí entonces No hay lugar a dudas Precisamente Hemos dicho La Junta La propia Junta En su resolución De febrero Establecía Que este mecanismo De automatización Pretendía Ser Una prueba Que pudiera ser La que Finalmente Se utilice Para el 2020 Lo que pasa Que en el proceso De prueba Todos sabíamos Pero no se le dio Con notación De importancia Que la máquina Emite El voto Que es un papel Que se deposita No obstante La máquina ¿Verdad? Pero debía de ser contado ¿Dónde estuvo el problema Y que la Junta Lo reconoció Que fue Un tanto Apresurada Su posición De no contar Debió de ser contado 100% Y no un 20% Que finalmente Acogió Un 30% Esas cosas Son las que han traído Mayores Traumas A este proceso Y por ende Yo entiendo Que la prueba Fue un fiasco Y debe de rediseñarse Si es que se pretende Usar para el 20% Y que bueno Que estén entrando En razón Que ya están pensando Pero un fiasco Porque perdió Leónel ¿Verdad? No, no, no Porque hay Porque hay dudas 11.000 candidatos Hay dudas Hay dudas Pero es que fue En lo presidencial Que se produjo El algoritmo Es decir No Donde tú viste Que del 90% De la proporción De mesa Con el mínimo Que faltaba Se hizo un cambio Rotundo Que fue de 26.000 Votitos Y cuántos puntos Le llevaba Leónel Encima A época Ustedes no han visto Eso Si tú por ejemplo Chequeas A propósito De que tú Hablabas De Alicia Ortega Hace un rato Yo te invito Que eso quede en YouTube Y a la gente Que nos está viendo Para que ustedes vean Mientras se estaban Transmitiendo los votos La propia Alicia Ortega Que estaba acompañada Del doctor Miguel Guerrero Una de las voces De No, no No, no Nieves De Ricardo Nieves Ricardo Nieves Mira como tú De una vez Lo quieres No, porque tú Diste que Guerrero Alicia Ortega Y Ricardo Nieves Mientras estaban Haciendo la transmisión Decían Esto Aquí no se sabe Quién ganó Hasta el último voto ¿Sabes por qué? Porque la cosa Estaba muy pegada Desde el principio Incluso ¿Y qué es lo que Se estaba transmitiendo? Eso mismo Quien comenzó ganando Quien comenzó ganando Pero Espérate un momentito Fulvio Quien comenzó ganando Fue Gonzalo Castillo Con 5 puntos Porcentuales por encima Y luego Esa tendencia Vario El problema Y jamás volvió a variar Hasta que la variaron Arriba Pero que fíjate tú Que se mantuvo Todo el tiempo pegado La mayor cantidad De votos Que se llegaron A llevar Era de 12 mil Incluso Por ejemplo En 4 municipios De San Cristóbal Porque usted tiene Que contar Esa parte En 4 municipios De San Cristóbal Gonzalo le llevó A Leonel Más de 13 mil votos ¿Sabes de qué Estamos hablando? Estamos hablando De si usar El voto automatizado O no Pero Ha sido trastornado Por ustedes mismos Juanel ¿Por qué tú no analizas Lo que pasó En las votaciones En las mesas En el sur? ¿Por qué Cerrarlo a las 11 de la noche A las 2 de la mañana? Pero el PRM estaba ahí ¿Tú sabes por qué pasa eso? Pero ¿por qué? Si a la gente No se le permite votar Y precisamente Desde ahí Y precisamente Desde ahí Y precisamente No Claro que sí Pero el PRM Se le ha retirado Pues ya teníamos Ya teníamos la votación Entonces quiere decir Que todos los votantes Solamente le dejaron Y dejaron las mesas ¿Por qué no le dejaron Eso es una mentira Precisamente desde ahí Está el mayor problema Ajá Ahí es que se nota Juanel Te estás equivocando Ellos eran cerrados Y el otro no Por eso nosotros Es que era lo mismo No es lo mismo Es que el voto era igual No No es lo mismo Vamos a ir a Folio Que te explique No es lo mismo Por eso nosotros Estamos de acuerdo Con el voto automatizado Sí Pero Pero Contando 100% Pero Haciéndole la auditoría Que tienen que hacer A los equipos Y pedimos también La 800 Mesa del Sur Claro ¿Por qué? Porque ahí es que está El Maco En la Mesa del Sur La que tú no has querido Analizar Ahí es que está El esteroide Que le inyectaron Con el 90% De los votos Ya emitidos Una tendencia Dada Que estadísticamente Es imposible Revocar Revocarla En ese Preciso momento Aló Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Recordándole a Yayan Yayan tiene algo muy seguro Le están O O O le ofrecen algo positivo Ya le ofrecieron Porque Tiene una Una forma Muy Muy radical De perder a este señor Yo le invito a que Doy en un Guau Yayan Pégame ¿Cómo es que te pegue? Que la pegue Yayan Gracias por tu llamada Pegue el gobierno Desafía Y ojalá Que me nombren En cualquier gobierno Ayer ya le ofrecieron La gobernación De San Francisco Pero no la aceptó Sigana González El único que se atreve Sigana Binader Es más Yo cojo un puesto Hasta con la fuerza Nacional Mira que son muchos De decir Oye Hasta con la fuerza De mina De mina De cualquier cosa Mira Fue verdad Que te ofrecieron La gobernación Y tú la rechazaste Por estar aquí En el programa Con nosotros Me dijeron Yo me voy a dejar A mi sobrino Decía Yo lo que sí puedo decir aquí Que en una campaña Por ejemplo En la cual nosotros Trabajamos En el año 2012 A nosotros Se nos ofreció Un cargo En el gobierno Y nosotros La rechazamos Por la cuestión De que Era un asunto Donde nosotros No íbamos poder justificar Y la rechazamos Eso sí yo te puedo hacer No, si es así Imagínate Porque yo no Por ejemplo Mis principios No van O sea No van encaminados Hacia cobrar Sin trabajar Claro Tengo el derecho De trabajar En el estado Pero no Trabajo Como cualquier ciudadano Y tampoco tendría Ninguna botella Bueno Señores Yo me respeto Bueno Les repetimos La pregunta del día Sí Dame un segundito ¿Debe la junta central electoral Inscribir la candidatura De Leonel Fernández Tras la decisión Del tribunal superior electoral? Esa es la pregunta del día Tenemos otra llamada Saludos buenas Buenos días Adelante hermano ¿Por qué es que la policía No va a Rabo y Chivo? ¿A dónde? A Rabo y Chivo Que a Rabo y Chivo Un puesto de droga ¿Qué hay en Rabo y Chivo? ¿Dónde está el punto de droga? Como siete puestas Como siete puestas Como siete puestas Como siete puestas ¿Cómo siempre? ¿Cómo siete puestas ¿Cómo fue que dijo? Ah, ¿por qué dan tan poco? Por Rabo y Chivo Está quebrado Por eso la policía No lo sabe Pero aquí hacen Un operativo Y agarran Muchísimas armas Muchísimo dinero Pero no se sabe De quién es Julio, tú que dominas Las estadísticas ¿Cuántos puntos de droga De Rabo y Chivo? Quedan siete nada más ¿Tú te acuerdas De las estadísticas Que dio Vincho Castillo? Sí De los puntos de droga Que había en República Dominicana Sí De acuerdo a esas estadísticas A la proyección que llevaba Ya tenemos el 100% más ¿Es verdad? Yo creo que hay más Puntos de droga Que banca casi Que banca De apuestas Pues entonces puede haber Más puntos de droga Que la gente Que puede estar interesada En que le paguen peaje Esa es una economía Es una economía Soterrada Que mueve más recursos Que el Ministerio Más que la falta Más que la falta Sí Bueno Ese fue en el tiempo De tu amigo ¿Cuál? De Leonel El asistente De El asistente De Leonel Fernández El asistente ¿Fue cuando Lo de Que se lo conoce es el ministerio es el ministerio que más recursos y más empleo genera me dice un amigo economista que tiene familia en el barrio los guandules la capital que cuando hay tirada en esos lugares la economía del barrio cae bueno señores